Bueno, antes que nada, un saludo muy cordial. Un gracias por la confianza manifestada en esta invitación a participar de este acto. Una invitación que yo no podía declinar viniendo de quien tuvo la gentileza de desplazarse a Roma para acompañarme en el momento de mi creación como cardenal por parte del Papa Francisco. Así que era un compromiso de reciprocidad, de amistad que no viene de ahora sino de hace ya muchos años, de larga data. Segundo, gracias por darme la oportunidad de acercarme a mi país Paraguay y a mi pueblo paraguayo. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los amigos que puedan estar siguiendo este acto. Y con respecto a tu libro, Benjamín, yo quiero empezar recordando que lo importante no es lo que nos pasa en la vida, sino la actitud con la que recibimos y acogemos lo que la vida nos trae. A todo el mundo le viene sobre la cabeza la lluvia y mientras unos la maldicen, otros la bendicen. Lo que ocurre normalmente no está en nuestra mano ni el provocarlo ni el evitarlo. Ciertas cosas sí, pero otras son inevitables o no dependen de nosotros. Pero lo que sí depende siempre de nosotros es la actitud, el cómo nosotros digerimos, acogemos lo que la vida nos trae. Y me refiero a la pandemia. Y ahí va mi felicitación, Benjamín, por haber sabido aprovechar bien esta circunstancia que en sí misma, considerada en lo que es, es algo malo. Una pandemia, una enfermedad, pero tú has sabido sacar provecho de algo negativo. Me acuerdo que una vez que yo expresaba mis dificultades en la gestión de la provincia salesiana de Paraguay, un gran salesiano sabio ya fallecido, Monseñor Ortiz, me decía, mira, en el mar la cuestión no es que haga mucho viento o poco, sino saber poner las velas de manera a aprovechar el poco o mucho viento que haya. Hay que acomodar las velas según el viento, de dónde sopla el viento. Pues entonces tú has sabido aprovechar la pandemia, has sabido sacar provecho de ella de tres maneras. Primero, cuidando el jardín de tu casa, que yo no conozco, pero que me has despertado la curiosidad. Sobre todo, esa lista de árboles frutales que tienes en ella y que parece que debe evitar la compra de postre por todo el año. Has cuidado el jardín manualmente, te has dedicado seguramente a hermosearlo. Y mientras se trabaja con las manos, el pensamiento queda libre para vagar un poco, para dejar que la imaginación recorra el mundo y para también profundizar en esos pensamientos. Además de cuidar el jardín y mientras lo hacía seguramente, has sabido hacer silencio introspectivo, según cuentas. Y eso es una actividad fundamental. Si todos hiciésemos más silencio introspectivo, más meditación, más, diríamos, entrar en nosotros mismos, yo creo que el mundo en el que vivimos cambiaría notablemente. Y de ese silencio introspectivo en diálogo con la naturaleza representada en el jardín, has sabido reflexionar, sacar todo el jugo y producir este libro. Eso es interesante. Este libro es fruto de ese tiempo que has dedicado a pensar, a entrar dentro de ti mismo. Por eso, yo te felicito, te doy gracias por todo ello, porque es un ejemplo para todos nosotros. Más allá del contenido del libro, del que no puedo opinar porque no lo he podido leer, yo te felicito por haber pensado y por compartir tu pensamiento a través de un escrito, a través de un libro en este caso, y a través de las muchas intervenciones que tienes en tu radio. De lo que he podido ver, hay un capítulo al inicio y otro al final que se relacionan y se contraponen. El viejo orden y la nueva normalidad. Cayó en gracia esta expresión de la nueva normalidad. No sé si fue el presidente del gobierno español, Sánchez, quien la dijo por primera vez, no lo sé, pero él la popularizó mucho en sus intervenciones, hablando de que se iba a llegar a una nueva normalidad, que todavía no llega, por cierto. Y al principio la pregunta era, bueno, ¿y esa nueva normalidad en qué va a consistir? La pregunta ante la pandemia es, ¿vamos a volver a lo de antes o aprovechamos este parón al que nos ha obligado la pandemia para salir diferentes? Y todo el mundo decía, no, no, esto nos va a marcar, tenemos que cambiar esto. Y después la pregunta era, ¿cambiar hacia dónde? ¿Hacia bien o hacia mal? ¿Vamos a Guatemala o a Guatepeor o a Guatemejor? Entonces, yo creo que el leer tu libro nos debe dar pistas a todos. Bueno, primero nos debe estimular a adoptar la misma actitud que tú has tenido, de reflexionar, de entrar en nosotros mismos, de entrar en diálogo con la naturaleza y con la sociedad para redactar y para generar alternativas, para poder ofrecer algo surgido de nosotros mismos que pueda ayudar a los demás y entrar en esta dinámica del compartir. Pero sobre todo debe ayudarnos a imaginar y a empezar a pergeñar esa nueva normalidad que tiene que ser diferente a lo anterior y tiene que ser mejor. Es verdad que las circunstancias extremas sacan lo peor de la humanidad y lo mejor de la humanidad. Lo peor de nosotros mismos y lo mejor de nosotros mismos. Concretamente, ha habido en torno y a causa de la pandemia una ola de solidaridad en el mundo entero. Pero también ha habido gestos de egoísmo increíbles, no solo en las personas concretas, sino en los estados. ¿Qué es eso, por ejemplo, de que un país le requise los respiradores a otro? ¿Por qué el avión ha hecho una escala en ese país y no los deja salir? ¿Qué es esto de la distribución de las vacunas a los que tienen dinero para comprarlas solamente? Cuando decíamos, estamos todos en el mismo barco. Sí, cierto. Pero unos van en camarote de lujo y otros están en la sala de máquinas trabajando para que el barco siga adelante, mientras los otros se divierten y van a la discoteca. Entonces, yo creo que esta pandemia nos tiene que ayudar a reflexionar y hacer, como decimos en argot cristiano, propósito de enmienda. Y decir, no podemos seguir en un mundo donde el criterio sea, salves el que pueda. No podemos seguir adelante buscando el interés particular. Y cuando digo interés particular, no solo es el individual, sino también el nacional. Yo reacciono, no digo virulentamente, pero sí con mucha fuerza, cuando políticos de mi país de origen, en España, dicen, esto lo vamos a hacer porque es bueno para España y para los españoles. Es un latiguillo que cierto político repetía continuamente, porque es bueno para España y para los españoles. Pero si es malo para los marroquíes, los portugueses o los paraguayos o los etíopes que se fastidien. A mí me han elegido los españoles para que mejore España. Es un criterio que muchos defienden, pero es el egoísmo institucionalizado. Porque si eso se dice en España, ¿cómo después van a intentar parar el movimiento nacionalista de los catalanes? Que van a decir, nosotros queremos la independencia porque consideramos que es bueno para Cataluña y los catalanes. Y dentro de Cataluña va a haber los barceloneses, que son los más ricos, que dirán, no, no, pero nosotros queremos ser aparte porque eso nos beneficia a nosotros. Y al final será tu familia y al final dentro de tu familia harás ciertas cosas porque son buenas para ti y se acabó. Entonces, creo que tenemos que romper este argumento que conduce a la institucionalización del egoísmo. Y que tenemos que abrirnos a una solidaridad mundial e internacional, que transforme las leyes del comercio, que transforme las leyes del sistema económico mundial y que ponga las bases de unas nuevas relaciones internacionales. Si no, Paraguay se va a quedar sin vacunas como está en estos momentos. Mientras que en otros sitios, aquí mismo en Marruecos, llevamos ya 8 millones de vacunas y prácticamente 4 millones de personas que han sido vacunadas, de las cuales un millón ya en dos dosis. Y somos un país pobre, Marruecos. Pero en otros sitios parece que abundan las vacunas para no parar la campaña, ¿no? Bueno, pues que la pandemia nos ayude. Benjamín, escribes como hablas y hablas como escribes. Es una maravilla. Y además, escribes lo que piensas y piensas lo que escribes. Y eso es muy bueno. Que sea un ejemplo también para toda la juventud paraguaya que tiene que meterse por este camino de la literatura, de la cultura, del esfuerzo por pensar y por expresar y compartir lo que siente. Felicidades, ánimo y adelante. Y un abrazo muy grande para ti y para Litza.